Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda, día de hoy 16 de diciembre Bueno, tengo entendido que hoy llegan las skins de The Walking Dead y a ver si es cierto Viene Daryl y Michonne Vale, y si, llegaron con un paquete que se llama Sobrevivientes Unidos, se llama Michonne Que pedo, a 2500 pavos con su estilo que se llama Michonne con capa, tenemos con su katana de Michonne, muy buena katana Katana de Michonne también, creo que son separados, ah no, esta es la mochila y este es el pico Tenemos a Daryl Dixon con su estilo forajido Tenemos su mochila que se llama Carja de casa y sus cuchillos de Daryl Que cuesta 2500 pavos y separado cuesta 1800 pavos Al igual Michonne cuesta 1800 pavos por si quieren comprárselo Tenemos a Escalofrío por 1500 pavos Tenemos a Filofregido por 800 pavos Ajo 1200 pavos Hacha de ajolote por 500 pavos Tenemos a Brine 1200 pavos Tenemos el Tridente de Lápiz Azuli por 500 pavos Tenemos a Artillero Salvaje por 800 pavos Tenemos a Cremoso por 1500 pavos Señora Cocorucho por 300 pavos Quispa de Colores por 300 pavos Viviendo lo grande por 500 pavos Tenemos a Violín más pequeño del mundo por 200 pavos Lo que hace el Don Cancrejo en Bob Esponja Tenemos lo de la temporada, de esta temporada Todavía siguen estos cosméticos Porque es Navidad y al igual esto sigue Y al igual esto también sigue lo del lote jefe maestro Tengo entendido que el lote maestro se va el 18 aproximadamente o mañana Y al igual tenemos el paquete de leyendas polar por si quieren comprárselo Y el jefe maestro tal vez se vaya el 18 o no sé Estaría pendiente en esto para que ustedes puedan comprárselo a tiempo Y al igual el club de Fortnite Bueno, está desactivado Bueno, eso sería todo gente Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarás muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau